Es una misión, igual que las otras que hemos hecho. Un misil letal. Mike envenenado. Morirás dentro de dos horas y doce minutos. Son los dos nuevos retos para una máquina increíble. El coche fantástico, lo más visto de la noche del jueves. Mañana a las diez en la uno. Vamos, Mike, despierta.